Las mujeres más hermosas de la Argentina, Brenda Gandini. Bienvenida. Qué hinchada, qué hinchada. Ay, nena, por Dios. Tanto vínculo, mira. La nieta de la dueña, la hija de Daniela, la pareja de Gonzalo, lo más importante, la mamá de Eloy, claro que sí. Vamos a repasar lo que está pasando en la dueña y todo lo que ha sucedido con Brenda Gandini y su espectacular crecimiento. Recién hablábamos de lo que ha sido una bisagra en su carrera, el papel de vidas robadas para acá adelante. Brenda Gandini más luego. Ahora volvemos con Leo y con Mel. Gracias. Uy, Dios mío, estábamos hablando acá. ¿Qué decía recién Brenda? La verdad, vamos a contarlo. Mi hijo ama a Pepe Pompín. Mirá, qué buena onda Eloy que lo ha... Yo le quiero dar un beso. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Ay, qué bonito, claro que sí. Vamos a ver entonces, atención, porque suena la música de la dueña, Brenda, tu gran personaje, Janieta Mala. Mala. Cada vez peor. Ay, por favor. Vamos a ver un adelanto de la dueña y después repasamos cómo viene esa historia tan intrigada. Desafiando el tiempo. Flor de la fe, pero qué sorpresa. Garbina, flor. Pero un besito. Dame un besito. Vengo a pedirte un aporte para mi nueva obra de teatro. Me encanta el liceo. Digo, me gusta para el teatro. No lo mal interpretes. Digo, es un chico divino y la verdad que tiene un futuro prometedor en el mundo del espectáculo. El sueño de mi vida. ¿Cómo me redacto el álbum? Yo me gano todos los premios, estoy seguro de Martín Fierro, pero le quiero agradecer a mi abuelo. Muchas gracias. Todos los puentes son peligrosos, porque los puentes están desesperados por lo que tiene Sofía Ponte. Y van a hacer lo imposible para c**** entre ellas. No quiero que te vayas más, quedaste con nosotros, dale. No. ¿Por qué te vas? No, el señor me vio a la de mamá, no quiero ver a papá. Estuve pensando y me parece que tenemos que cuidar más a las mujeres de nuestra familia. El señor no tiene nada que hacer. Sí. Sí, de hecho tengo que cuidar más a mi mamá. Y espero que vos puedas hacerlo también. Me llegó la información de que está comprando fármacos con recetas falsas. Como usted comprenderá, no puedo permitirlo, de manera que está despedido. ¡Ata! ¡Basta de revolverme, mamá! ¡Basta! ¡Basta! Señorita, no me escuta, yo soy la dueña. ¡Es la dueña! ¡No! ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Es la dueña! ¡Brenda Ramírez! ¡Qué aplauso para Brenda! Gracias. ¡Muchas gracias! ¿Cómo dice el desfile? ¡Qué desfile, carajo! ¡Muchas gracias! ¡Sexy, atrevida, hermosa, bella, mamá de Eloy! ¡Está muy increíble! Quería venir a desfilar, nada más. Perdón, usted no está casada, señorita. Bueno, es una buena desfile. No, no, no. Bueno, 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 bueno. Yo dije casada. Es concubinato. Pero es ese marido. ¿Y cómo le decís? Mi novio, ya. No sé, jódese, cásese. Sí, no, no, por ahora no. Metamos presión. Bueno, estábamos viendo el capítulo de la dueña que va a recibir a Flor de la B. ¿Y usted cómo le va? ¿Le gusta? ¿Está contenta? ¿Es lo que esperaba? Sí, bueno, en realidad es como que uno pone todas sus fichas al personaje que en realidad era también un desafío para mí porque era un personaje como muy sexual, súper físico, ¿viste? Distinto a lo que venís haciendo. Distinto, sí, porque siempre por ahí hice más personajes naís o más tranquilos de personalidad. A Delfina no le importa nada, es como ella es, es un ego caminando. Es inesculpulosa, trepadora. O sea, era totalmente fría, trepadora. Y era bajuado por la hora. Muy, muy jugado. Y sí, tenía una presencia física que requería, o sea, todo pasa por los ojos, entonces es como, tenía que tener un aspecto físico llamativo. Y por eso creamos como esa Delfina toda ajustada con los labios. Pero que tiene las gafas, ¿viste? Así como haciendo una cosa intelectual. Secretaria ejecutiva. Sí, bueno, porque era como un toque, es divina, pero no ve un pomo, entonces tiene que usar los lentes. Pero los hombres tienen esas fantasías con... Sí, sí, con la secretaria, ¿no? Con los lentes. Secretaria ejecutiva, bueno, es como recurrente. Tipos como el chino, por ejemplo. Con el chino no lo vale. Bueno, en estante hablamos de vos, chino. Tenemos mucho para hablar con Brenda también, pero... ¿Y cómo está el hoy? El hoy está inmenso, ya 10 meses, y es un amor tan puro, tan nuevo, que no podés creer sentir ese amor por esa personita, ¿no? Es increíble, te cambia, te cambia todo. Si nada, lo que te cuentan es igual a la experiencia. Nada, nada, hasta que no lo experimentás, no te das cuenta de lo que es. Y con las grabaciones, el ritmo de laburo, extrañaste, organizaste... Y sí, aprendés a organizarte, porque hay que seguir trabajando, es como... También, yo no quiero dejarlo de lado a él, no quiero perderme este momento, porque ya no vuelve más a ser Bebito. De hecho, está cada vez más grande y más independiente. No crezcas más. Claro, y... Fíjate así. Fíjate así. Exactamente. Y pasa rápido, ¿no? Y pasa muy rápido, muy rápido. Ahí te das cuenta con los hijos cómo pasa el tiempo, porque no podés creer. El hoy tiene ya 10 meses, estoy organizando el cumpleaños del año, y me veo atrás... No le festeje el chico, no sabe que cumple un año. No, pero el primer año está bien. Sí, el primer año está bien. Hay más para los amigos, las familias, sí. Hay como una gran... Pero es que tenemos... Se festeja el año o no se festeja. Y sí, ocho días de diferencia. Yo cumplo el ocho y él y el dieciséis. Y haga una fiesta. Dije, tengo que hacer una fiesta. Yo no tengo que hacer una fiesta de campo, porque yo ya no existo. Es el hoy. Para que él tenga la foto de su primer año. Claro, ¿entendés? Con los viejos ahí medio... ¿Y dónde era el día que diste? Papá baboso... Sí, es un excelente padre. ¿Te imaginabas así? ¿O te sorprendió? No, no, no. En realidad, lo imaginaba así y también te sorprende, porque vos no conocés a la otra persona ejerciendo el rol de padre, o él aquí como madre. Me sorprende para bien. Uno va aprendiendo día a día a ser padre, y a llevarlo de la mejor manera, porque a veces son momentos difíciles también. Las mujeres estamos muy alteradas. La hormona, la hormona. La hormona te pone loca. ¿Te parece que son alteradas? No, nada que de... Bueno, pero yo no lo acepto. Todo es muy mal. Están tan mal que vamos a ver a Flor de la Véz con Santi. En esta visita a la dueña, ya seguimos charlando del trabajo y del pequeño Eloy. A ver qué decía, por favor. Muy pronto, muy pronto por TLC, yo me voy a ir acercabado. Cuando nos quede más cerca, Flores, que no llegamos. Cuando ahora terminamos, arrancamos vos, estamos nosotros en Pavón y Mateo. Si estamos más cerquita, hay rumores de mudanza, tal vez. Si nos mudamos a Martínez, te hacemos, vamos a ir al programa. De a uno, de a uno, no va a quedar ninguno. Vos te hacés la pedicure y yo me vuelvo a cortar el pelo. Y que nos bese Gladys Florimont. ¿Usted ya fue a la pelu? No. Otra invitada más. Bueno, bueno. ¿Cómo anda el señor Heredia? ¿Por qué anduvo revoleando patas? ¿Es verdad que se cascoteó con un espectador? No, 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 es mentira, es mentira. Solo lo insultó. Solo lo insultó. No, 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 ni lo insultó. Si lo insultó, tú me hubieras insultado. Porque ¿cómo vas a ir a ver un obra de teatro y a putear al que está aquí? No, yo escuché que él dijo que reaccione mal. No, no me tengo que calentar así con esas situaciones. Tengo que aprender. Algo así leí que dijo él que no sé si es verdad o no. No, fue un irrespetuoso que se desubicó. Un tipo que se desubicó en plena función. Sí, siempre una función. Pero no fue la agresión hacia Gonzalo ni a ninguno de los actores. Un loquito, un loquillo. Sí, sí, es una persona que no está bien. ¿Qué es lo más lindo que tiene Gonzalo para vos? ¿Y qué dice él que es lo que más le gusta de vos? Y eso nos lo reservamos para nosotros. ¡Ay, qué lindo! Y sí, yo no voy a andar ventilando lo más lindo que tiene. No, porque a mí va a Giles, ¿viste? Sí, claro. Y él tampoco. Somos como hermanos separados al nacer. Sí, sí, sí. Ahora también tiene los dos el pelo corto. Cada vez están pareciendo más. Tomás acá, ¿no? Si eso me gusta, el común muy carito o ya le creció. No, pero ya le crece, le crece. Sí, yo estaba muy caliente por los valientes. ¿Qué dijo Chino? ¿Cómo es? No, no sé, yo no escuché. No escuché Chino, que le prometió que ir a piar. Ah, me estoy conectada. Ah, Gonzalo viene la semana que viene. Con razón era tan feliz Chino, mirá. Gonzalo. Algo de dos pasados. ¡Ay, Dios, qué pesadilla! Gonzalo viene la semana que viene a M. ¿Dónde sí no? Ah, muy bien. Bueno, le vamos a hacer esta misma pregunta a él. Bueno. Dígale que la reponga. Y le vamos a hacer la terapia de la puteada. Eso me acabó de ocurrir. También. Que la tú le decimos cosas a ver cómo se lo va. Nosotros lo puteamos a ver y que ahora no reaccione. Así a ver si le puede. No ponga tanta presión que... No, lo amamos. Lo amamos a vos también, así que lo revancamos a morir. Bueno, ¿y vos te imaginabas así con la mamá esta que estás viviendo? ¿Antes, en la previa? Viste que uno tiene... Me imagino que ustedes dicen, bueno, a mí me interesa siempre saber esto. Sí, siempre pregunto eso. Sí, me interesa porque una sí puede imaginar. Usted dice, bueno, estoy embarazada todo el proceso, los nueve meses. ¿Cómo seré como mamá? ¿O cómo creo que voy a ser? Y después en los hechos me parece que es... Sí, algo me conozco. Igual también tengo actitudes que digo... Soy muy cuida con el hoy. Soy como muy celosa de mi niño, ¿viste? Y a veces digo, tengo que ser como más tranquila, dejarlo ser un poco... Por ejemplo, así así, yo ya estoy atrás. Es como demasiado... Sí, muy... Sí, muy obsesiva. En eso tengo que relajar un poco. Pero la verdad que creo que lo llevo bien. En todo lo demás te sentís bien. Sí, sí, me siento muy bien. Me siento... Creo que un hijo viene como a organizarte la vida, las prioridades. Y me siento como más centrada en muchas cosas. Yo no soy quien para darte consejos, pero si tenés picazón... No es necesario sufrir de picazón como una buena madre que sos. Y mucho menos ardor. Por eso acá... Con la maternidad te pusiste más coqueta, menos coqueta. Después, viste que hay como un volver a... Un volver a encontrarse. Todo, todo. Hay días, hay días en que tengo todo el día el show impuesto con las hojotas y la remera. Y días en que querés sentirte mujer y volver a reencontrarte también. Pero viste que es un proceso el volver. Es un proceso... Y sí, sí, sí. Si te cambia, te cambia el cuerpo después de ser madre. ¿Esa es la parte más difícil para la mujer? No, no, no. Reencontrarse con su figura después de un tiempo interés. No, creo que hay que tener en claro que más allá de ser madre, uno es mujer también y tiene una pareja. Entonces es como no dedicarse solamente a la atención de un hijo, sino saber repartir los tiempos y poder complementar eso. Sí, porque los varones exigimos. Bueno, sos mamá todo, pero viejo, arreglate un poco. Son muy distintas las responsabilidades. Sí, Gonzalo, te ven, la doña le gusta, opina. Sí, 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 me acompaña, me acompaña en mis proyectos. Sí, yo también a veces opino sobre sus trabajos, pero siempre tratando de sumarle. Sí, sí, se escucha y se consulta. Claro, sí, sí, sí. Y sí, a laburar los dos de lo mismo es como que compartimos también mucho. ¿Y cómo era entonces? ¿Ustedes se conocieron en la de Malparida, era? No, trabajamos juntos en Chiquititas y hicimos de pareja en la Jaula de las Locas, en teatro, hace mucho. Siempre es interesante tenerte, te adoramos. Muchas gracias. Nos encanta verte en la dueña esta noche, obviamente, en el capítulo número 10. Ahí estamos. Así que está Brenda y también está Flor. Y tenemos flores para esta diosa y aplausos. Gracias, señores. Y nos vemos mañana a las 10 de la mañana en AM, donde si no...